Cuéntame porque no sé si me queren Yo no sé lo que pasa, no sé lo que sientes Porque quiero saber si estoy en tu mente No sé, ay, quédeme y como te quiero No sé por qué, no sé por qué Aunque me lo padeo y me lo padeo y me lo padeo No sé si tú me quieres Solta yúdame, mami, tíme lo padeo Tenga cuéntame, mami, tíme lo padeo Yo no sé por qué Aunque me lo padeo y me lo padeo Tenga cuéntame, mami, tíme lo padeo Solta yúdame, mami, tíme lo padeo Tenga cuéntame, mami, tíme lo padeo Tenga cuéntame, tíme lo padeo Tenga cuéntame, tíme lo padeo Tenga cuéntame, tíme lo padeo Ay, dime, 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 mami, ay, dime, 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 mami, ¿por qué tengo que saber? Ay, yo no sé si esa niña me quiere, no, ay, ay, sí, dame, ay, dame ahora, que esa niña no puedo perder. Ay, yo no sé si esa niña me quiere, ay, yo me dejaste más, ay, sí, aguardes lo que quiero, no tenerte nada más. Ay, yo no sé si esa niña me quiere, si me quiero, no me quiere, no, será, alguna, que esa niña me tiene, ay, yo me dejaste más, ay, ya, ya, no, en Owner, que esa niña me quiere, god, ay, sí, aguardes lo que quiero, no tenerte nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!